¡Pesucristo! ¡Casi me matan! ¡Mi nadie me avisa nada más para ahí! ¡Ahí lo hubo! ¿Ahí me escuchan? Lo hemos estado escuchando todo el rato ¿Dónde están entrando? Creo que por donde yo planto ¿Ático? ¡Puta malparida! ¡Qué guaya plantar! ¡Desplanto! ¡Cúranme por favor! ¡Cúranme ático! ¡Cúranme ático! ¡Papi! ¡Te hace falta Calle para plantar ahí, Gonorrea! ¡Falta Calle, piro! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Todo fue muy rápido, ¿no? Están ya en puerta, traen blitz, traen montaña Ya gasté mi C4 y no maté a nadie ¡Perfecto! ¡Por cuevitas! ¡Los retuve ahí lo más que podré! ¡Ahí le tapé! ¡Le tapé al montaña! ¡Le taponeaste! ¡Sí! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Están abriendo por la parte de atrás! ¡Ah no! ¡Están abriendo acá! ¡Se pinchó! ¡Se pinchó! ¡Se pinchó! ¡Se pinchó! ¡Se pinchó! ¡No sé quién! ¡Pero debe haber sido un escudo! ¡Muerto uno! ¡Una! ¡Este! ¡Montañas acá! ¡Montañas acá! ¡No! ¡No! ¡No tengo granadas de impacto! ¡No! ¡Con los disparos! ¿Dónde están? ¡Ya! ¡Ya te lo! ¡Ah! Pero yo pensé que tenías... ¡No! ¡Blitz entró! ¡No te va! Ajá! Tengo acá ¡Mirrea! ¡No se vas a jalar! Ve por las escaleras si quieres... ¿Está plantando ahí? Exactamente junto con P5 ¡Muerto! Guida el último atacante ¡Aquí está conmigo el Diffusers! ¡ cosmigo el Diffusers! ¡Me voy de acá! No, 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 no está rey ¡Se caen! ¡No, por qué! ¿Por qué hiciste eso? Pensaba que no se está Aquelos, aquelos Bueno, es que es otra montaña, marica No, está difícil No, no, no Espere, a los 3, a los 3, a los 3 Lo más realista que he visto El tobillo y lo más realista Aquí les traigo Esta partida está súper rara Pongo más munición Hay un piro Por acá Drones, hasta arriba En meeting, meeting En meeting ¿Está por la parte trasera? Gente en parte trasera Hijo de puta, me mató Yo bajando por torre grande Ay, qué tonto Me rushearon Dos por meeting Atrás, tuyo, el Celsius por las principales No ando jugando F Ah, quien juega Te rusheas, te rusheas ¡Ajue puta! Planting, subalado They are planting B side, I guess Misión en peligro, hay un desactivado Ahora sí les dio por planta No, pero es que el compañero Es que el huevón, parque Ay, puta No, si es el tronco Misiones de acá No pasa nada, quesito Ahí fue el compañero Que yo no sé que le pasó Weón El Idrisis No, yo estaba arriba No cerraron, no cerraron aquí Eso veo El tronco El tronco Es que no hay nadie incluso Hay un machito estembado en la casa No, no hay nadie por ventana doble Por ventana doble No hay nadie Plantos, si me pueden cubrir Planté, planté ¡Puta! Planta, ahora hay otra vez Hay pulso abajo Hay pulso abajo Hay pulso abajo Hay pulso abajo Ven acá, ven acá Ya estoy plantando ¿Puedo plantar en la ventana? ¿Puedo plantar en la ventana? Ya, muerto, pulso Después está corriendo a alguien más Pero no No Lo más seguro es que este Ahí es Uy, murió No, murió la que mato a mí Ay, está en armería Planta, planta Plant, plant Plant, plant, let's go ¿Quién es el que tiene que plantar? Ah Tuve puta El sedax está en línea y funcionando Esperen, esperen ¡Go down, go down! ¡Te encargo! No se sabe, no como... Nice one, nice one Dice Wani Viene por ahí Lo matan por ahí Lo matan por ahí Ah, pues no Buen equipo enemigo eliminado Buen equipo enemigo eliminado Ah, oye Que cito Perfecto Estaba libre Tengo muchas balas Uy, me detectó un escáner ¿Cómo así? ¡Clybor, preparada! Ah, la vamos a intentar Excelsior No lo intento, muchachos Háganla Ay, que hijo de puta Pachocho Ah, pero... No tenemos la bomba Eh, voy para allá Si, acá no hay nadie, marido Cuidado ¡Fly! ¡Huy de puta! ¿Si se puede entrar ahí, de una? Marieron abajo Ay, que puta En las escaleras hay un tirado Ah Me mato, están escaleras Ojalá alguien se viera ahí ¡Huy de puta! Yo me voy para otro lado ¡Ja, ja, ja, ja! Lo lanzó Puna, si era mucha cuarta Es este... Tenático ¿Me cuesta eso? Vamos, los dos ahí van a matar Newt, Jackass, 12-4 Están abajo, maricas Si que ella tiene uno en la derecha Y hay uno, si Porque reventó de una a la... Si, viene Si, el que está en las escaleras Me voy Reventó de una a la... A ver, a ver, a ver... Vencemos La granada de Xpans... ¿De qué? Vencemos Si, ves que están en las escaleras Yes Tendrán drone Deje, tendrán mute Left, 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 left Left, 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 left Left Ah, y desde abajo también No, esa mierda está ¿Tiene el drone? Uf... Uf... Viene el drone, Tellez Vení, como modo... Si, está... Lo tienes pegado ahí Marica, están al lado de... Seguirán escaleras o no? Si, están escenas Tico muerto? Ay que hijo de puta Pero como no lo mate Pasó creo que habitación Quedan 5 segundos Los aliados han sido eliminados Están ganando el 1 a 1 pero... Bellamente, oye Atrás está... también, LOL Están andando por atrás, tu oso Aula ya no está, de pronto se fue para... Voy para meeting, voy para meeting Meeting está vacío por el momento Ya estoy abajo La vida es así ¿Crisito viene con nosotros? Yo voy por Freezer Me parece bien Creo que podrías meter una granada por aquí abajo Y pelarías a alguien Pero si la metes bien ¿De dónde di? Me imagino que ahí Si, se escuchó moviéndose Espere, espere, la rompo yo A una ¿Listo? Voy por Freezer Perfecto ¿Qué? 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 ¿Pero si ya se la muera? Eh, cayeron arriba Ay, joder Centro ruseando yo No El montaña lo está siguiendo Pero no, el montaña ¿Qué malo? ¿Qué te pasó? No le hice morir tan joven No le siento Mal parío ese ¡Hala! Ó lo que te he APPLAUSE ¡Hace la espalda! el Vigil Vigil en Freezer Tería que hay Raiveness Estable Y es... eso. Por ahí. Cuidado. Ve suave y le vas apuntando hacia las escaleras. Tienes la escopeta de mierda. Le ganas, le ganas. ¿Qué es tu hijo de puta? Otro, otro. Creo que hay ahí mismo. Está... Hay gente en B. En B había gente. Estaba... ¡Ay, que no de puta! Sí estaba ahí también. No lo escuche. Una mierda, güey. Una cegadora y le va a dar pipí. ¿Entro? ¿Estás muerto, vigil? Buenísima. Bueno, el pico les ayuda al atelier. ¿O no? Eh... Te droneo, Tegas. Droneámelo. ¿Está libre sala de reuniones? Está cerrado. Yo te lo abro. Te lo abro, dono. Ábremelo todo, quesito. Súbete y... Uy... ¿Me subo y me lo abres? Está ahí. ¡Ay, marica! La cagué. Ahí sí fue una hueva yo. ¡Ay, marica! ¡El Zedax está en nuestra casa! ¡Ay, no, marica! ¿Cómo así? No, no veo a nadie que pase por ahí. ¡No! ¡Otro, otro ataquecito! No, no me puso. ¡Ah, qué hijo de puta! A ver, para que el compañero se hubiera quedado arriba y tuviera cubierto. ¿Poder? ¿De dónde me mató ese perro? ¿Qué tal? ¡Ah, bien! El desactivador está asegurado. El Zedax ya no está en nuestras manos. Los aliados han muerto en el combate. No, muchachos. La vida fue culpa mía. Yo tenía que haber matado al Capcan ese. ¿Qué pasa? No, no. No. Entras. Está por escaleras. Aquí, aquí. Ah, hay un montaña por... Por el centro de la acera. Por balcón. Eh, montaña por cocina. Igual que... Atentival. El enemigo ha encontrado una bomba. Está conmigo. Montaña está conmigo. Junto con Blitz. Muerto, Blitz. Cuidado que había una finca por ahí también, Excelsior. Conmigo, Blitz y otro. Eh, montaña y otro. Sigue en escalera. Eh, Excelsior. Ah, me caí en el país o nada. Y el salto que hice yo ahí, me puse nervioso. La cague. A mí me pasó ahorita lo mismo. Blancas, montaña. Ya, ya van a entrar. Inside Finca. Ya están plantando, ya están plantando el chivazo. Los atacantes han colocado un Sedax. Deben destruirlo. Los dos están atreendo. Solo he salido uno de los atacantes. ¡A un tiro! Tiene... Finca se fue. Está fuera de mi pano. Aquí. ¡Lolazo! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo, hija mía? Malparida, se va a un tiro. No, pero es Finca. Ya se había curado. Torre grande, tal vez. Ahí está. Cosillas. Ahí va Alkiria. Estoy buscando a Mosi. Mosi, Mosi. ¿Por rotación había gente? Sí. Mosi está acá en las escaleras. Voy a dronear. Sí, en... ¿En... ¿En esto hay un... ¿Sí viene a Mosi? En B no hay nadie. De momento, vaya. Vienen abierto, ático. El piso está abierto y hay un piro abajo de ustedes. Y ya entró un piro abajo de habitaciones. Hay uno en habitaciones y el doctor está aquí en punto 4. Ático está abierto. Abajo de la ventana, así que cuidado. Creo que tu suceso está... Puede ser que en torre grande haya alguien. No, por rotación. No sé por qué se me cambió el agua. No tengo info. Teyes. Cuidao por... Por ático. Ático está abierto. Excel, planta, planta, perra, planta. Te dije. Ático, juega. Uy, está bien. No, por lo menos, me boten la fraca a mí. ¡Qué puta! ¡Qué puta! ¡Lolazo! ¿Qué hizo Excel? ¡Que hay números! ¡Que yo lo envié para otro marica al lado! No, marica, ¿qué puta es eso? Callao, callao, callao Puto fuego 15 segundos 15 segundos Ay, perra Le disparé yo primero y aún así no fue hecho Ahí está, ahí está No mames, está lejos Si se la hace, me voy Uy, se la hizo, que pirotan aspero, marica Chao, tu señor Chao, muchachos, que peguen bien Yo buscando drones a ver si podía ayudar al pirot y hermano la tenía red clara, güey Es que Excel se botó una granada, güey, se inmoló Chao, puta Los dos, quedando para el otro lado para que no vaya nadie Es que la lanzaste y preciso le pusheaste Se la puso en los pies prácticamente Correcto Leujo 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 Gracias.